Hoy te voy a contar algo que nunca te han contado sobre hablar en público y sobre el miedo escénico. Seguro que te ha pasado en tu infancia o en tu adolescencia que tus profesores te decían venga sal y lee en público y ya te apañarás allí delante de toda la clase delante de ese chico o esa chica que te gusta y tú tienes miedo a hacer el ridículo y lo digo porque a mí me ha pasado a mí me ha pasado tener ese miedo de meter la pata delante de la chica que me gusta. Pues en ese caso lo que hacen o hacían los profesores era meternos el miedo en el cuerpo. Estaban reforzando constantemente nuestro propio miedo, un miedo que no debió aparecer nunca porque ese miedo no empieza en nuestra casa cuando somos pequeños, empieza en el colegio. Y te voy a argumentar lo que te estoy diciendo. Reforzaban o refuerzan el miedo a hablar en público porque no te enseñan a hablar en público. Cuando has acabado tampoco te dicen aquello que has hecho bien y aquello que has hecho mal. Y por supuesto lo que no refuerzan es esas ganas de hablar en público, esas ganas de volver a intentarlo y hacerlo bien. ¿Y sabéis por qué ocurre esto? Porque a ellos nunca les enseñaron. Y por eso ellos no lo enseñan. Simplemente te dicen, sal ahí delante de la clase y habla en público. O lee en público. Se deben pensar que el simple hecho de ponerte delante de un público, delante de toda la clase, ya basta para aprender y que te acostumbres. No. No. Sirve para que tengas más miedo, refuerces tus miedos y cada vez te encierres más en ti mismo cuando tengas que leer algo en público o dar una charla. Y hay tres conceptos que yo siempre explico para entender lo que es el miedo escénico o por qué nos pasa lo que nos pasa cuando estamos delante de un público. El primero es la tensión. La tensión es buena. Es buena porque hace que estemos activos y estemos con ganas. Yo antes de cada charla siempre tengo un punto de tensión importante. ¿Por qué? Pues porque necesito un poquito de energía, también dependiendo del tipo de público al que voy a hablar. Esa tensión me hace estar alerta de cualquier cosa que pueda fallar, de acordarme de todo aquello que quiero decir y ya está. Listo. Para eso sirve la tensión. Cuando no tenemos herramientas propias de la oratoria, lo que ocurre es que esa tensión que tenemos se convierte automáticamente en miedo. Y el miedo es ese siguiente paso, el cual es peligroso. A ver, el miedo en sí no es peligroso. El miedo es una herramienta que tiene nuestro cuerpo para ponernos en alerta ante un peligro. Pero ¿qué peligro hay delante de un público? No hay ningún peligro. No va a pasar absolutamente nada. No te van a lanzar lechugas, ni tomates, ni nada parecido. Simplemente tienes que hablar delante de un público. Ya está. Entonces podemos decir que el miedo es la tensión descontrolada. Entonces, ¿qué pasa cuando ese miedo que ya se te ha incrustado se descontrola? Que aparece lo más peligroso que puede haber para un orador. El pánico. El miedo todavía es reversible. Todavía puedes tirar de alguna herramienta que tengas para tranquilizarte, respirar hondo y apaciguar todo ese tracatrá que tienes en la cabeza y que no te deja pensar. Y que no te deja estar tranquilo. Pero cuando pasamos al pánico es cuando nos paralizamos. Es cuando ya llegamos a un punto casi de no retorno. Llegar al punto del pánico escénico es lo peor que te puede ocurrir. Porque es imposible de echarlo para atrás. El pánico, si no te paraliza, hace que te marches del escenario. Hay un consejo que he escuchado a personas que lógicamente no tienen nada que ver con hablar en público o enseñar a hablar en público. Que lo que te dicen es que antes de afrontar una charla, mires una charla TED. ¿Conocéis las charlas TED? Esas en las que sale gente muchas veces conocida y otras veces que es gente no tan conocida, pero que son expertos en algún tema o que tienen algo interesante que decir. Pues las charlas TED son lo más encorsetado que existe. Te dicen la duración, te dicen cómo tienes que moverte, cómo no tienes que moverte, cómo tienes que estructurar tu discurso y te empiezan a dar un montón de cosas que tienes que hacer y que no hacer que al final sí que consiguen una cosa buena y es que te ciñas a un plan. Y ya está. Pero es que las charlas normalmente no tienen por qué tener un plan establecido. Tú puedes establecer tu propio plan para una charla. Cómo moverte, cómo hablar, qué enseñar, si quieres poner una diapositiva, si quieres poner un PowerPoint. Pero en cuanto empiezan a limitarte cosas que tú puedes hacer encima de un escenario y de cómo puedes hablar, están limitando tu creatividad y tu capacidad para conectar con el público. Alguno me podrá decir, yo he visto charlas TED de gente súper interesante y que se han salido del guión. Bueno, precisamente por eso, porque son buenos oradores y porque se salen del guión y no hacen lo que tienen estipulado por la organización. Volviendo al colegio, os diré que a mí me pasó mucho esto de tener que hablar en público y, afortunadamente, llegó un punto a los 14 años en los que empecé a hacer teatro. Y el miedo empezó a desaparecer. Empecé a entender al público como otra cosa, que es de lo que va este vídeo. Cuando empecé a hacer teatro, aprendí los dos conceptos que a mí me enseñaron y me ayudaron. Y son los de acompañar y compartir. Compartir porque cuando tú hablas en público, cuando le cuentas algo a alguien, estás compartiendo algo tuyo, ya sea un conocimiento, sea una experiencia o lo que sea. Compartes algo que la gente quiere escuchar. Y entonces, aquello se convierte en una simbiosis, el que te quiere escuchar y el que tiene algo que contar. Y el otro concepto es el de acompañar. Este caso realmente es especial y nunca se comenta. Y es de lo mejorcito que os puedo contar. Muchos de los miedos que nos surgen cuando hablamos en público, vienen de que creemos con una falsa creencia que tenemos que dominar al público. Y eso es indominable. Es que no puedes controlar. Bueno, puedes controlar, pero no puedes dominar y que hagan lo que tú quieras. No. Y este concepto de dominar al público viene del propio ego. ¿Y por qué digo ego? Porque viene de nuestro propio interior y de una necesidad que supuestamente tenemos de que nos escuchen. Y una necesidad de que guste eso que estamos diciendo. Y en la oratoria, el ego es algo que debemos erradicar. Es algo que no nos sirve absolutamente para nada. Es algo que nos va a lastrar. Por eso menciono lo de acompañar. Acompañar al público. Al lugar que sea. Allí donde tú quieras llevarles con tu discurso o con lo que tengas que contar. Pero es acompañarles. Y dejar que ellos te acompañen a ti. Lo de acompañar viene mucho por esto que hacen muchos oradores. Que es hablar, hablar sin mirar a tu público. Mirando al infinito como truco barato de orador. Barato. Que te dice tú mira el fondo. Allí. Donde no hay nadie. Y así no tendrás miedo de lo que te transmita la gente. No. Hay que mirarles a ellos. Porque estás acompañándoles. Y ellos te están acompañando a ti. Si tú te pones nervioso. Ellos se pondrán nerviosos porque tú lo estás pasando mal. Si tú estás contento y feliz. Vas a transmitir todo eso. Y me animé a hacer este vídeo precisamente porque vi una charlatet de un tipo que hablaba de el miedo escénico y hablar en público. De cómo disfrutar delante del público. Y lo vi actuando constantemente. No le veía con naturalidad. Le veía constantemente intentando enganchar al público a la fuerza. Con trucos baratos. Con chistes malos. Con moletillas constantes. Basura. Y para acabar el vídeo os quiero contar una anécdota que creo que os va a ayudar muchísimo. Sobre esto de acompañar al público. Me ocurrió en México. Cuando hace un año y medio estuve dando clases en México. Y estaba en una escuela donde había alumnos de muchas edades. De entre 8 y 16 años. Y entré en un aula a dar una pequeña clase. Y claro, yo invitaba a muchos alumnos a que subieran al escenario conmigo. Y que leyeran un poquito de texto. Un cachito. Un fragmento. Y nadie quería salir. Yo no obligaba a nadie. Pero sí que decía ¿Quién quiere salir? Y nadie quería salir. Y les dije. Bueno, pues voy a tener que decirlo a la fuerza. Y comencé a señalar. ¿Tú quieres? No. ¿Tú quieres? No. Y señalé a una niña pequeña. Debe tener unos 9 o 10 años. Muy tímida. Era muy pequeñita. Y le dije. ¿Quieres venir a leer algo conmigo? Y la niña dijo. No. Con la cabeza. Y le dije. ¿De verdad que no quieres venir? Y al final se levantó. Vino. Se puso a mi lado. Y le di un libro. Y le dije. ¿Quieres leer este trocito de aquí para todos? Y la niña se quedó paralizada. Me miró. Y yo dije. ¿Tienes miedo? Y me dice. Sí. Con la cabeza. En este momento. Yo intenté acompañarla. No pretendí obligarla. Ni quise animarla. Simplemente la acompañé. Le dejé el libro en las manos. Y me dirigí al resto de la clase. Y les dije. Esto que le ocurre a. No me acuerdo el nombre de la niña. Pero le dije. Esto que le está ocurriendo a ella. A mí me ocurrió. A mí nunca me dijeron cómo había que hacerlo. Entonces, claro. Los miedos. Al final. Se reforzaron en mí. Y al final. Bueno. Les acabé de dar una charlita. Y al final de la charla. Sin obligar a aquella niña a hacer absolutamente nada. Al acabar. Me giré hacia ella. Le fui. A coger el libro. Y le dije. ¿Te quieres ir a sentar? Y me hace. No. Y yo le dije. ¿Quieres quedarte aquí conmigo? Dice. Sí. Y al final le dije. ¿Quieres leer un poquito? Y dijo que sí. Y la niña. Empezó a leer. Poquito a poquito. Lógicamente se trastabillaba. Normal. Pero para mí era algo normal. Que un chico o una chica. De cualquier edad al final. Acabe leyendo. Yo miraba la clase. La gente. Miraba a la niña que estaba leyendo. Y en un momento dado. Me giré. Hacia mi izquierda. Donde estaba su profesora. Me giré. Y la profesora tenía esta cara. Solamente con esa expresión. Yo entendí que esa niña. Aparte de lo que yo ya había podido comprobar. Que era muy tímida. Aquella niña. No hablaba en público. De hecho. No hablaba. Nunca. Y la cara de la profesora. Era de. Alucine. De ver como una niña que nunca hablaba. Estaba leyendo en público. ¿Eso tiene algún mérito mío? Yo creo que no. Pero la profesora tenía otra opinión. Porque luego hablé con ella. Y me lo explicó. Y yo. Le expliqué. Qué es lo que había hecho. A la profesora. Le dije que. A la niña. Yo no la había obligado a leer. Le había dado la oportunidad. Si quería leer. Le había dado la oportunidad. De hacerlo. O no hacerlo. Y al final. Al ver que. No salía de ella misma. Compartí con todo el mundo. Los miedos que yo tuve. A su edad. Y en ese momento. Empaticé con ella. O ella empatizó conmigo. Y en ese momento. La niña se abrió. Y entendió. Que con miedo o sin miedo. No tenía por qué. Negarse. A leer en público. Que estando. Quizás a mi lado. Se encontraba más tranquila. Y más segura. Por eso digo que al final. Lo que tenemos que hacer es. Acompañar al público. En este caso. Yo acompañé. A la niña. Que tenía que leer. Y la niña. Se sintió acompañada por mí. Ni más ni menos. Espero que os haya servido. Y nos vemos. En el siguiente vídeo.